...y cualquier jugador o cualquier equipo que independientemente que le hayan dios la gasolina de cual su carro para ir a foguearse, los manes podrían decidir yo no voy porque no solamente gasolina, tú sabes, los tipos van en su carro a chorrera ...se desgasta manejando... ...pero cuando quieren su plata, todos los que quieren su familia aquí nadie va a estar aquí no, 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 o sea, ellos no están viendo el sistema plata, más jugar porque de todas maneras aunque no vayan para Colón, por no tener carros tienen que contratarlos igual o sea, que ellos tienen como más ese deseo de ponerse en condiciones voy a batear para Colón los últimos...